El elenco de la franquicia de Harry Potter se comportó perfectamente detrás de escena. Bueno, tal vez no tanto, pero sí compartieron algunos dulces momentos en el set y otros peligrosos. Si te has preguntado cómo saben las babosas o cómo se las arregló Ginny para entrar en la cámara secreta, te lo diremos. Ginny esperó mucho tiempo para que Harry se fijara en ella, pero Bonnie Wright quería esperar aún más para besar a Daniel Radcliffe. Al parecer, ambos sintieron que era extraño besar a alguien con quien habían crecido, lo que los ponía nerviosos. No hace falta decir que esto llevó más de solo una toma. Bueno, Bonnie dijo... Sus nervios les hicieron rehacer esta escena unas 30 veces antes de que el primer beso de Harry y Ginny pareciera convincente en El Príncipe Mestizo. ¿Qué aprendió Bonnie de esto? Cuando se trata de filmar un beso, solo tienes que hacerlo. ¡Y ya! Hablando de besos incómodos en el set, muchos fans estaban emocionados de ver a Hermione y Ron besarse por primera vez. Eso, o al menos deseaban no tener que escuchar a Lavender decir esto. No de nuevo. Pero detrás de escena, Rupert Grint y Enma Watson no podían con esto, ya que se consideraban prácticamente hermanos. Pero así como es Hermione, Enma ideó un plan. No tuvo que hacer 30 tomas como Bonnie y Daniel, así que se lanzó sobre Rupert para terminar lo más pronto posible. Sabemos que Daniel Radcliffe puede actuar, ¿pero puede bailar? Es difícil pensar que sabe bailar después de ver esa escena de él y Sheffali Chaudhry en El Baile de Navidad. En Harry Potter y el Cáliz de Fuego vimos que incluso las brujas y magos tienen bailes escolares llenos de drama. Al parecer, a Harry y Parvati les tomó algo de tiempo hacer sus movimientos en el set. Pero luego, Daniel afirmó ser un buen bailarín. ¿Es realmente un mal bailarín o un muy buen actor? Los hermanos de Ron, Fred y George son grandes alborotadores, pero Rupert era el verdadero problema en el set. A veces, las estrellas no pueden evitar reírse durante una escena, y todos los miembros del elenco de la franquicia de Harry Potter son culpables de esto. Pero nadie interrumpió tanto como Rupert. Su risa distraía a sus compañeros de reparto. Puedo ver a Rupert rir en el mirro, y puedo verlo, y puedo oírlo snigger en mi ojo. Frustrando al equipo, Rupert va a empezar a gritar, y pretende que no es gritar. Y terminó provocando la necesidad de un sistema de sanciones para la risa no autorizada. Bonnie se vio obligada a pagar durante El Príncipe Mestizo en la escena en la que Jeannie le trae a Harry un pastel de carne, porque no podía dejar de reír. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, los estudiantes de primer año de Hogwarts aprendieron a volar sobre escobas por primera vez. Es posible que jugar juegos de manos no sea tan emocionante como volar con escobas, pero creó momentos adorables detrás de escena. Parece que Emma se tomó el tiempo de juego en serio, y los miembros del elenco notaron su racha competitiva de inmediato. Ver a Emma jugar con Tom Felton fue tan lindo que no podemos creer que luego lo golpeara en la cara unos años después. Pero no dejes que Emma Watson te engañe. Es una persona inteligente y competitiva, pero eso no significa que no pueda ser mala de vez en cuando. Esta estrella estallaba de risa en media escena. Todo el mundo sabe que la electrónica no funciona bien en Hogwarts, Emma. Por mucho que amemos las películas, no pueden incorporar todos los elementos de los libros, incluso si no te gusta admitirlo. Una de las cosas que se cortaron de los libros fueron los enormes incisivos de Hermione. Pero Emma sí los tenía, al menos al inicio. Según el director de la Piedra Filosofal, Chris Columbus, Emma usa una dentadura postiza en esta escena, pero se dio cuenta de que no podía seguir actuando con eso puesto. Que es más difícil que intentar que un grupo de niños coopere en el set. ¿Qué tal mantenerlos a raya cuando vuelan en el aire? Eso fue un verdadero problema gracias a todos esos partidos de Quidditch, incluso en los duelos de Harry Potter y la Cámara Secreta. Quizá por eso Harry solo lanzó un simple hechizo de desarme. Como habrás adivinado por esta escena que mencionamos antes, no había mucho amor entre Hermione y Draco. A menos que hablemos de este fanart de Hermione y Draco. Pero detrás de escena, Emma admite que estaba muy enamorada de Tom Felton cuando eran niños. Sí, durante las dos primeras películas, Hermione estuvo enamorada de Draco todo el tiempo. Algunas personas piensan que Emma y Tom salían juntos en la vida real, pero él afirma que cuando se enteró... La pobre Emma tuvo que filmar su escena en el expreso de Hogwarts con dientes postizos, mientras que Rupert y Daniel se llenaban la boca de dulces. Bueno, con suerte no eran de todos los sabores. Al parecer nadie le dijo a Daniel que no jugara con su comida. Daniel Radcliffe y Rupert Grint son amigos en la vida real, pero en el set tuvieron algunas diferencias. Resulta que Rupert era un poco tímido y no quería que lo vieran mientras se arreglaba el cabello y el maquillaje. Pero Daniel no tuvo problemas para usar algunas... ...prendas diferentes durante Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Ron se enteró de los peligros de una varita rota por las malas cuando se hizo un maleficio a sí mismo para vomitar babosas en la cámara secreta. Sabemos que a Ron esto le resultó muy mal, y Rupert no lo disfrutó precisamente. Para Rupert, esta escena fue la parte más desafiante de la franquicia en ese momento. Tuvo que meterse babosas de plástico viscosas en su boca y luego... Ya sabes. Pero al menos hubo una ventaja de filmar esta escena. Para asegurar un poco el proceso, el equipo se aseguró de agregar sabor al slime, así que Rupert estaba probando chocolate, fruta y menta. Harry Potter y la Cámara Secreta estuvo llena de desafíos para el elenco, y Bonnie Wright luchó por superar una de las escenas. Ginny Weasley tuvo un papel más importante en la segunda película, pero desafortunadamente era porque estaba siendo poseída por ya sabes quién. También terminó en la Cámara Secreta, tendida sobre un suelo de mármol muy frío. Según Bonnie, el suelo estaba tan helado que no podía soportar estar acostada mucho rato para filmar la escena. Así que para ayudarla, el equipo puso bolsas de agua tibia en su ropa para mantenerla caliente. Enma Watson ha tenido mucho éxito tanto dentro como fuera de la franquicia de Harry Potter. Pero hubo un momento en el que filmaba Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 en el que tuvo una caída. En serio, escapar de Gringotts tampoco fue fácil tras bastidores, pero al menos no había un dragón real. Los errores detrás de escena son una cosa, pero Elena Bonham Carter hizo un daño real a uno de sus compañeros en Harry Potter y la Orden del Fénix. Bellatrix Lestrange tiene una manía con causar mucho daño, pero el daño de Elena fue completamente accidental. Durante una escena, Bellatrix pone sus manos sobre Neville Longbottom y luego lo pone en peligro frente a sus amigos. Resulta que el actor Matthew Lewis estuvo en peligro de verdad. Matthew se movió mientras Elena lo apuntaba en la oreja con su varita y ya te imaginas. ¡Auch! Matthew terminó con un tímpano perforado y no dijo nada sobre lo que sucedió durante tres días. No te preocupes, el dolor y la pérdida auditiva fueron temporales, pero las risas no faltaron, ¿eh? Elena dice que siempre le preguntaba a Matthew si estaba bien después de esto. ¿Cuál de estos momentos detrás de escena es tu favorito? ¿Crees que el elenco estuvo perfecto así o hubieras preferido otras estrellas en su lugar? Háganos saber en el video.